La jornada del martes se inició con una visita al Senado, donde Chávez intercambió con el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo. Periodistas de varios medios de prensa le aguardaban a la salida del Senado. Interrogados sobre las recientes revelaciones del Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación de España, Abel Ángel Moratino, que el gobierno de Aznar había dado órdenes al embajador español de entonces en Venezuela para que apoyara el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Chávez respondió. Fue creo que un gravísimo error que cometió el gobierno anterior y además aplaudieron duro, ¿sabes? Está agravado. Entonces no tengo duda de que eso fue cierto. Pero hemos dado vuelta la página. Estamos en un nuevo momento de amistad, de cooperación y aquello es parte del pasado. Ahora estamos en el presente y vamos a un futuro de integración muy promisorio. Del Palacio del Senado, Chávez se trasladó al Ayuntamiento de Madrid, donde lo esperaba el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz. El presidente Chávez firmó el Libro de Oro y le fue impuesta la distinción de visitante ilustre de la Villa de Madrid. En la visita caracterizada por numerosas muestras de solidaridad, Chávez dialogó con el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, José María Cueva. Y hemos creado una agenda, una agenda de organizar lo más pronto posible una reunión de trabajo para preparar una gran ronda de negocios de empresarios españoles en Venezuela, pues en torno a los primeros días del mes de marzo, aunque no tengamos todavía fijada la fecha. Y ahora, pues un grupo, un grupo de trabajo, tanto en Venezuela como aquí en España, vamos a ir preparando esa agenda. El ministro de Estado para Zonas Especiales de Desarrollo de Venezuela, Francisco Natera, aseguró que al encuentro asistieron representantes de las 25 empresas más grandes de España. Donde con un gran optimismo están presentando proyectos concretos.